Pandapoxradio.com 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 Amén. trabajo de noche. ¿Y cómo le hacen para platicar con vivir? Oh, pandita, pues en sus ratitos, en sus ratitos, hay que, es que es maña eso ya, pandas, ¿entiendes, no? Sí, no, ya me imagino. Oye, rey, ¿de qué le vamos a hablar? Platícame. No, mira, la broma consiste en que le vamos a decir que ando con un poli, hay de los de seguridad, ¿no? Ya sabes. ¿Pero a quién, a quién? A mi esposo. Ah, a mi esposo. Sí, 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 a mi esposo. ¿Y cómo se llama? Mario. 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 ¿Le vas a decir que andas con un poli de la plaza? Ajá, sí, que ando con un poli, que, como ya llevamos dos que tres peleas, entonces sí le voy a decir que no, que ya está aquí, que quiero que se vaya de la casa. ¿Él dónde está ahorita, tu marido? Él, este, llegó a la casa, pero como andamos enojados, se fue, no sé la verdad. Y por qué no le dices, oye, ¿sabes qué ya? Peleas, este teatrito que me acabas de hacer, no te lo soporto. Las cosas mal, y mira, pues ya te voy a decir la neta, llevo, no sé, cuatro o cinco meses que un poli me está aventando el perro, y ¿sabes qué? No tengo por qué aguantarte, ahí te ves chaparrito. Sí, 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 cuando así. ¿Sí piensas hacerla así o cómo? Sí, no, yo ya entro y así, todavía enojada, y ya le voy a decir, ¿no? Sí, estoy harta, y justo lo del poli, que ando con el poli y todo. Hijo, eres tremendo. Bueno, ya vámonos entonces con la, con la bromita, le vamos a hablar a Mario, y le vas a decir que pues ya de plano ahí muere, porque estás enamorada de un poli. Así es. De un poli del centro comercial. Sí. ¿Lista? Sí, 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 cuando. ¿Segura? Segura, cuando. Mírame fijamente el teléfono. Sí, cuando. Ok, partamos ya. Amigos, yo soy Diana Villa, y quiero invitarlos a que escuchen mi música a través de la página www.pandashowradio.com ¿Vos la conoces? Las bromas en el Panda Show. Chale. Echale, marita. Echale, marita. Bueno. Bueno. Está bien, no contesto. ¡Hanta, cha! ¿Por qué no contesta? No sé, te digo que se salió a la calle y iba a depender que estuve enojada, ¿no? No sé. ¡Oh, Dios! ¡Contesta! Pero pues es como para que contestara el teléfono, ¿no? Sí, se enoja, se hace así como que parece vieja, se enoja y luego no me contesta. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Ya, cuatro años. Cuatro años, sí. Pues más bien como que está llamando o está en una llamada y no quiere contestar. ¿Ya? Ay, pues... Oye, ¿y si tu marido te está engañando? ¿No crees que te está engañando? Ay, yo también me engaño, Panda, en la plaza. ¿No crees que no? Si no es broma, es verdad. ¿Neta? ¿Con quién le pones el cuerno ahí en la plaza? Oye, ¿y si está bien? ¿Tú me lo? No sé, pues es el que nos diste. A ver, repítemelo. ¿Cero cuarenta y cuatro? Ajá. ¿Cincuenta y cinco? Ok. Manda tu correo electrónico a quierounabroma, arroba yahoo.com. Claro, si no entra tu llamada, sí contestamos. Pero pues el teléfono está bien, chancurda. Sí, ya, ya. Ya, 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 ya. A ver, hermano, ¿por qué lo estás espantando por tu boca? A ver, espera, espera, no me presiones. No se tiene que decir, anda mal acá otra vez. Tienes que decir, otra por tu bolera. Mario. Mario. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Oye, Mario. Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde estás? Ando en la calle. ¿Qué pasó? Dime. Mario, oye, este, necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Ay, pues de ahorita, Mario. ¿Cómo te saliste todo lo que me estás diciendo? O sea, no se vale, Mario, que tú me hagas esto. En serio. Por eso. Dime de qué quieres hablar. O sea, siempre estamos peleando. ¿Qué quieres? Pues sí, Mario, pero por eso, por eso, porque siempre estamos peleando y ya te dije que le voy a poner una solución a todo esto. O sea, quiero decirte algo, Mario. Sí, dime, te escucho. ¿Qué? No sé cómo dijiste, Mario. Ah. Bueno. Ando con un policía de ahí de la terraza, Mario, en trabajo. ¿No te oí bien qué dijiste? Estoy hablando con un policía de ahí de la terraza. Estoy trabajando, estoy trabajando. Sí, no hice, sí, no hice. ¿Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, ¿te acuerdas de mí de hecho trabajo? ¿Te acuerdas de mí de hecho trabajo? Por eso, Mario, porque tú ya, o sea, ya a diario pelear, o sea, ya me tienes harta. En serio, ya mejor las cosas se queden así. Quedas solita a la casa y sacas las cosas mejor. Y, este, ya, mejor así, de cada quien, vete con tu mamá, no sé. Vete a la casa, en serio. Y ahorita lo voy a hablar con mi mamá. De hecho, no voy a ir a trabajar. Voy a hablar con mi mamá y, este, creo que sacas tu corazón. Por favor, Mario. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué hay ganas de tu trabajo? Entiende, entiende, ando con, o sea, entiende, ando con otra persona. O sea, no, ¿qué, no te cae en tu cabecita, ando con otra persona ahí? Es mejor que tú, Mario, en serio, la verdad. Tú ni nos das tiempo a nosotros. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres estar conmigo? ¿Para qué estoy peleando? Lo acabas de decir. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Estoy solo de menos, tres, cuatro meses. Estoy solo de menos. Ah, ¿me estás viendo la cara? O sea, como quien dice que a mí me estás viendo la cara. Sí, Mario. Eso no es de ahorita, ya llevo como cuatro meses apenas. Ya, pero ya hasta aquí fue el vaso que derramó todo el agua. Ya, o sea, sabes que ya mejor cada quien por su parte, no sé. En serio. ¿Por qué te esperaste hasta ahorita? ¿No lo podías decir antes? Mario, ¿ya cuántas veces peleamos? Ya todo el tiempo es de pelear, por Dios. O sea, ya por ti, ya tú y yo ya no estamos juntos, ya no en la noche ya, ya también estamos juntos. O sea, yo, tú llegas y yo me voy. O sea, ¿ya para qué? ¿Qué caso tienes que estar juntos? La verdad, Mario, ya. Mejor así. Dejar las cosas así. En serio, Mario. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué te esperaste hasta ahorita? Por el niño, Mario. Por el niño, por el niño. Porque está acostumbrado a estar contigo y no quería lastimar al niño y quería que... O sea, no sé, que el niño no saliera afectado, pero pues ya no lo voy a hacer ni por el niño. Ya lo hago por mí, lo hago por mi felicidad. Mi mamá, yo sé que me va a apoyar y yo sé que esté... O sea, yo, más que nada, el niño, es obvio, si quieres puedes venir a verlo. A mí no me importa eso, pero ya estar contigo ya es... Es un infierno. No, no, ya no quiero estar contigo. ¿Sabes qué te va a hacer la vida imposible? No nos hagamos más daño. Sé maduro, no sé. Entiéndelo, ya. Madura, en serio. Es lo que te hace falta, madurar. ¡Ay, pandita, ya me acuerdas! No manches, que no escuchaste lo que te dijo. Te dijo, te voy a hacer la vida imposible. ¡No, no, no! ¡Sobrito, no! Espérate, espérate. A ver, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica este hombre? Pero vamos ahí en el bazar de lo mayor, en un puesto de ropa y ahí... Oye, bueno, mira, ahorita le vas a llamar y le vas a decir, oye, 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 espérate, espérate. ¿Cómo que me vas a hacer la vida imposible, este...? Utiliza palabras que tú sepas que él le puede emprender un poco más. Digo, no sé, ustedes se conocen. Como, por ejemplo, Naquito, ¿no? Oye, ¿cómo que me vas a hacer la vida imposible, Naquito? Te estoy pidiendo, por ejemplo, de, mira, dime una cosa, o sea, que no entiendes de lo que te estoy diciendo. Lo nuestro no funciona y yo tengo a alguien más que me está motivando en la vida. O sea, si tú quieres, me estás amenazando con hacer la vida imposible, yo te puedo hacer la vida imposible más porque no vas a ver a... ¿Tienen hijos ustedes? Sí, uno. Ok. Y si no, ahorita hablo con... Invéntate un nombre, con Felipe o con Carlos. Carlos, ahorita le hablo a Carlos para que te llame y a ver si como hombrecito, como hombrecito, como le estás hablando a mí, le hablas a él, ¿ok? Sí, 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 está bien. Y si te dice, sí, que me hable, que... Oye, ahorita, pues, le llame el supuesto que va a ser acá tu camarada. ¿Listo? Sí, sí, está bien, Pablo. Marcamos ahora. Hola, yo soy su amiga Irán Castillo y les mando muchos saludos a todos los del Panda Show. ¡Las bromas en el Panda Show! Te recuerda cómo que me vas a hacer la vida imposible. Más, más. Bueno. Sí, bueno. Mario. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que me vas a hacer la vida imposible? O sea, es más fácil que ya te lo haga a ti. Aparte, esta persona sabe que estoy juntada y obvio, por obvio, o sea, no me la puse imposible. Es más fácil que ya te lo haga imposible a ti, Mario. En serio. Y de verdad, Mari, ya tú me molesta contigo. O sea, ¿qué es eso de que te voy a hacer? O sea, ¿qué no te basta que me has hecho la vida imposible cuatro años? O sea, ¿no te basta, Mario? ¿En serio? O sea, y todavía más aparte de que te voy a dejar al contrario. De que te voy a dejar te pones a hacer... Este es lo peor, este es un acto. En serio. No, no entiendo. En serio, Mario, ¿eh? En serio, no sé qué piensas. O sea, ¿entiende qué parte es la que te voy a dejar? De la que ya no... No, no me entiendo contigo. No, no te cae en tu pabecita. Sí, Mario. Es que no es... O sea, tú lo tomas muy fácil porque ya tienes a una persona. Pero yo no tengo a nadie. Y más bien, ¿sabes qué? Ya que yo te vea con esa persona... O sea... Esa persona no va a venir para contarlo. Mario, por favor, no me hagas reír. En serio, o sea... Obviamente, esta persona no se va a dejar. Si quieres, te lo puedo pasar. Este, no sé. Si no importa que llegue yo a la plaza, le digo que te hable. Y a ver si de verdad eres muy acá. Es que te enfrentas con él. O sea, así como te has puesto conmigo y así como... Luego te pones ahí a alegar en la calle. O sea, alega con él. En serio, si de verdad tienes muchos, alega con él. O sea, por fin yo, cuando llegas contigo, ya sabes que no. No. La verdad ya no, ya ni me motiva esa alegar contigo porque... ¿Por qué crees que ya ni te digo nada cuando llegas tarde? Esa, me da igual, porque tú ya no me interesas. Ni como hombre, ni como pareja, ni como nada. Porque ni para eso eres bueno. O sea, cuatro años a la basura se fueron. ¿Dónde? Ay, Mario, por Dios. O sea, cuatro años que los puedo recuperar con otra persona. O sea, puedes rehacer tu vida a tú mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, cuatro años que acabas de tirar de lo que hemos pasado. O sea, nosotros que empezamos desde el trabajo hasta ahorita. ¿Eso qué? ¿Eso qué no importa? Tú puedes empezar con otra persona. Ya te dije yo, mira, yo no, yo a esta persona lo quiero mucho, lo amo. Es todo para mí. O sea, tú entiendes, así como te empecé a amar a ti, así a nuestra persona. En serio, así lo quiero, lo amo. Es mi vida. O sea, tú no puedes amar a una persona en tres meses, o sea, no es posible. Ay, Mario, si a ti te empecé a amar, o sea, no nos dimos mucho tiempo de noves y te empecé a amar y te quises tal y como eras. O sea, ahora, ¿por qué no puedo apagar a otra persona? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué? Porque no puedes amar a una persona en tres meses. O sea, ¿qué te da esa persona que no te puede dar yo? Yo luché mucho por ti y ¿así me pagas? Bueno, no es buena también el grano, ni para la cama eres buena. O sea, no me sirve, no es una persona. Ya no, ya no me, ya no, ni siquiera ni el grano. Ya. Bueno. La verdad. Ya ahorita salgo para la plaza y voy a saber que poli y vas a ver de lo que estoy capaz. Mario, por favor, déjate eso. ¡Bandita! ¡Socito, loco! ¡Polipagazo! Reina, pero empezaste a caer en contradicciones. Primero dijiste en la primera parte que no ibas a trabajar a la plaza. Y después que sí, y después te dije que le dijeras que si eres tan hombrecito, ahorita le llamo por teléfono para acudiarles. ¡No, absurda que llegue a la plaza! ¿Qué pasó, hijo? ¿Eh? Es que estoy nerviosa, pala, ¿te entiendes? Estoy bien nerviosa. ¿Y por qué estás nerviosa, chancluda? No sé, es la primera vez que entra mi llamada y estoy así como que bien nerviosa, ¿no? Oye, y aparte está aquí, anda por aquí por mi casa y si sube y me golpea, pandita, ¿qué? ¿Tú me vas a venir a hacer un paro? Ah, pues claro que sí. Oye, pero ¿alguna vez te ha golpeado? No, no, nunca. Nunca, nunca, nunca. Oye, bueno, yo te hago un paro si tú me haces un paro. A ver, dime, pandita. Pero de... ¡Qué pasa! Espérate, un paro de traernos unos tamales. Ah, claro, panda, ya sabes. Es que la nena trae guambe. Sí, mamá, esos unos tamales bien ricos, panda. ¿Neta? Sí, bien ricos, ahí luego te voy a mandar unos tamalitos. Déjale, hablo yo. ¿Qué nombre quieres que me llame? ¿Dónde? ¿Cómo quieres que me llame? Armando. Armando. Un apellido oficial. Armando. Ah, dame un apellido, el que se te venga a la mente, el primero, el primero. Armando. Paneagua, paneagua, paneagua. La plaza, ¿cómo es que se llama la plaza? Gran terraza. Está aquí en lo más verde. La terraza, muy bien. Vamos a ver si podemos acá. Otorreros, los barcores, el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Sí, bueno, probando, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Oficial paneagua. Sí, yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Qué le dijiste a Reina? Que le dije, ¿quién eres tú, para empezar? Su nuevo galán. ¿Su qué, perdón? Su nuevo galán, su nuevo pareja. No, tú eres el perrito ese que andas con ella. Bájale. Cuídate, porque te va a dar en el hocico. ¿Y cuántos más? Yo solito, no necesito... ...me guigas de nadie. Ya me dijo que vas a venir a la terraza. Sí, yo voy a venir y vas a ver que te voy a buscar. Te voy a partir toda tu mandarina en cargos. ¿En cuánto tiempo llegas? Ya estoy aquí, casi llegando. No puedes entender que ya no la es feliz. Tú sí la es feliz, dime. Claro, ¿no la ves sonriente cuando llega en las mañanas a la casa? Ah, ahora veo por qué llega. Más bien, ¿por qué llega de malas en las mañanas? ¿Eh? ¿Por qué crees que llega con una sonrisa? Mira, mi chavo. Tú eres el pinche policía secundario. Te dicen, te llaman. Es policía medrioca. Es guau que todos los idiotas que no saben tratar a una mujer. Nomás, escúchate. No se escucha que a la mujer, mira, hay que tratarla bonito, hay que hablarle bien al oído, hay que ayudarle en sus trabajos. Y lo que yo hago con la reina... ¿Qué haces? Así que vente para acá. Bueno. Espérame ahí nada más, ahí voy para allá. A ti te voy a esperar y con la escuadra. ¡Hijo de la guayaba! ¡Socito, no! Oye, mi hija, mi hija, ¿sí estarás cerca de la plaza tú? Sí, como veinte y media hora. No manches. Sí, a lo mejor marca lentes de que haga una toquería. Un comunicado urgente a los que trabajan como policías en la plaza Terrazas. Atención, atención. A los corporativos de plaza Terrazas huyan que un loco va para allá. Atención. Oye, pues ya vamos a cerrar la broma, llámale. Oye, ya me habló, este... Ya me habló, este... Armando. Armando, ya me dijo que eres un naco. ¿Sabes qué? Mira, ahorrate, ahorrate en verdad. Y porque, pues, él te dio que es policía y me falta decirte lo peor. Y ya le dices, ¿cómo soy yo? Vamos a darle, vamos a darle que es mole de olla. Atención, atención. Corporativos de plaza Terrazas huyan, huyan. ¿Qué bueno? Mario. Oye, ¿qué quieres? O sea, ya dije que ya voy para la plaza. Mario, Mario, escucha. Se está alarmando, que no sé qué. Mario, Mario, escucha, escucha. Oye. A ver, dime. Ya, por favor, Mario, cálmate, en serio. Oye, es que ya me dijo que te acabo de hablar, ya. Yo le di tu teléfono, así, la regué. Pero ya, o sea, si lo de nosotros no se puede en mi vida, pues mejor así ya. Haz tu vida, en serio. Haz tu vida. Deja ser feliz y ya déjame hacer mi vida con él. En serio, Mario. O sea. Si no es conmigo, con nadie. ¿Está bien? Ay, Mario, por Dios, ¿qué te pasa, Mario? ¿Qué novelera el güey? Si no es conmigo. Si la Maricruz es mía, no será de nadie. ¿Cómo se llamaba el de la novela ese de la Maricruz no es mía? ¿Cómo se llamaba? Este... Ay, no recuerdo ahorita. Oye, se escuchó patético, ¿verdad? Sí. No, 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 será de nadie. Oye, algo, algún detallito por lo que le puedas rematar. De que le pueda relatar, no. Rematar, no sé, algo de los niños, este... Algo de que ya les... ¿Con quién viven, este, reina? En casa de mis papás. Aquí en la casa de mis papás, aquí estamos viviendo. Oye, ¿y no está ahí tu mamá? Sí, pero ya me bajé de mi casa. Te digo que bajé a la calle, igual. No, pero no, no está, igual ya. ¿Y tu mamá sabe de la broma o no? Sí, sí, sabe. De hecho, te están oyendo ahí. Así como para que tu mamá le diga, oye, ¿sabes qué, mijito? Mira, pues ya. Ya tú no le diste la felicidad a mi hija, ya mejor llegue. No, no queremos problema. Ya mejor llegue. Bueno, vamos a marcarle. Órale, termina la mija. Sí, sí, sí. Ya dile que te falta decirte lo peor. Sí, 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 quiero. Y oye, dos veces le dijiste, mi amor, y para que veas cómo eres bien mensa. Déjate, digo una cosa. Mi amor, perdón, Mario. ¡Ay! Bueno. 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 ¿Qué pasó ahora? O sea, ya voy a llegar a la terraza. ¿Qué pasó? Ay, cálmate, ya voy a llegar a la terraza. En serio, ya cálmate, en serio, Mario. Oye, tengo que decirte algo que no te había dicho. O sea, lo peor. ¿Qué? Oye, ¿cómo se oye el pandacho? ¡Ay! ¡Está toda máquina! ¡Y el pañerito! ¡Sí! 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 ¿Por qué? ¡No sé! ¡Por qué! ¡Mario! 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 Creo que ya se desmayó. Mi mamá dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Y si este se desmayó, ya te quedaste sin el viejo? No importa, hay contigo otro. ¿Cómo le accionó bien chistoso? Era así como de novela de Canal 40. ¡No! ¡No! A ver si contesta ahora. Mario. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Por qué le hiciste así como jotito de... ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Porque le va a la América, por eso le hizo así. ¡Ah, qué entendía! ¡Hijo de toda tu verdadera monster! ¿Qué onda, Mario? Oye, sí te oíste, pero acá... ¡Hijo de la chancurada! ¡Si tú no eres mía! ¡No se lo hace nadie! ¡Sí! Y si acá tú muy macho, entonces, ¿por qué la maltratas? ¿Y por qué la descuidas? ¿Y por qué cada rato estás en enojado y ahorita estás fuera de tu casa? ¡Ah, pú! ¡Pandita, ya iba parada! Pero ya estoy aquí, exactamente afuera de la terraza, pandita. ¿En serio? No, no te creo. ¿En serio? ¿Y a quién ibas a buscar? Ok. A policía que ya le iba a poner. ¡Sí! ¡Sí! Nosotros ya le dimos el pitazo a todos los policías. Además, vete ahorita a la plaza y no a ver nadie. Va a estar vacía. Va a estar desértica. Reina, dile a tu marido por qué le hiciste la bromita. Nada más, mi amor, para que ya no te enojes y ya, este, ya te calmes y ya, en serio, no, de verdad no ando con nadie. Te amo mucho y espero durar mucho tiempo más contigo. Ah, o sea, ¿no andas con nadie? Eh, no, pandita, ¿cómo crees? Ah, o, 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 o sea, estás ocultando lo nuestro. No, 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 pandita, pero nada. Ah, órale. Tenga la reina de cámara y después que me pidas el gasto a la cámara. Pandapoxradio.com Muchas pandas, ¿cómo estás? Muchas chancruda, bien gata y... No, tú ya no eres, vea, tú ya no eres, tú ya no eres. Muy bien, reina, aquí, este, chambeando, ¿y tú, reina? Igual, ya, punto de ir a la chamba, aquí a la terraza. A ver, espérate, si son las 9.23, hora del centro. En un ratito más, panda, entramos a las 10 de la noche aquí a trabajar a la terraza. ¿Y qué haces trabajando a las 10? De intendencia, pandita. ¿Y qué es eso de la terraza? Ah, esa aquí está aquí en lo más verde, la nueva plaza que acaban de poner. Ah, esa que está ahí bien bonita. Ajá, sí, la que está ahí, sí, toda la cosa. ¿Y qué trabajas de intendencia? O sea, ¿y cuántas horas se la pasan limpiando la plaza esta? Es que, ¿no? De 10 a 6 de la mañana. ¡Uy! ¿Y a poco? ¿Y quién te va a creer que realmente trabajas? Oh, pues mi marido y mi familia. Ajá, pero neta, limpias una mala cerveza y además avientes la basurita hacia ahí para acá. Sí, sí, ahí escondo la basura donde se pueda ahí. Ya sabes, ¿no? Ahí abajo de todo lo que se pueda ahí. Oye, pero si va a estar pesado no estar trabajando limpiando una plaza esa hora. Sí, 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 sí está pesado, pandita, ¿cómo ves? ¿Y por qué no te conseguiste? Ya, ya llevo un ratito, ¿eh? ¿Y por qué no te conseguiste otra chama más? ¿Verdad? Pues ya ves, panda, es lo único que ahorita se puede ya. ¿Y eres casada, según entendí? Sí, 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 estoy casada. ¿Y tu marido trabaja de día? Sí, él trabaja de día y yo trabajo de noche. ¿Y cómo le hacen para platicar con mi vida? Oh, pandita, pues en sus ratitos, en sus ratitos, hay que, es que es maña eso ya, panda, ¿entiendes, no? Sí, no, ya me imagino. Oye, reina, ¿de qué le vamos a hablar? Platícame. No, mira, la broma consiste en que le vamos a decir que ando con un poli, hay de los de seguridad, ¿no? Ya sabes. ¿Pero a quién, a quién? A mi esposo. Ah, a mi esposo. Sí, 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 a mi esposo. ¿Y cómo se llama? Mario. Mario. Mario, ¿le vas a decir que andas con un poli de la plaza? Ajá, sí, que ando con un poli, que, como ya llevamos dos que tres peleas, entonces sí le voy a decir que no, que ya está aquí, que quiero que se vaya de la casa. ¿Él dónde está ahorita, tu marido? Él, este, llegó a la casa, pero como andamos enojados, se fue, no sé la verdad. Oye, ¿y por qué no le dices, oye, sabes qué, ya, peleas, este teatrito que me acabas de hacer, no te lo soporto, las cosas mal, y mira, pues ya te voy a decir la neta, llevo, no sé, cuatro o cinco meses que un poli me está aventando el perro, y sabes que no tengo por qué aguantarte, ahí te ves chaparrito. Sí, 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 cuando así. ¿Sí piensas hacerla así o cómo? Sí, no, yo ya entro y así, todavía enojada, y ya le voy a decir, ¿no? Sí, estoy harta, y justo a lo del poli, que ando con el poli y todo. Hijo, eres tremendo. Bueno, ya vámonos entonces con la, con la bromita le vamos a hablar a Mario, y le vas a decir que pues ya de plano ahí muere, porque estás enamorada de un poli. Así es. De un poli del centro comercial. Sí. ¿Lista? Sí, 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 cuando. ¿Segura? Segura, cuando. Mírame fijamente el teléfono. Sí, cuando. Ok, partamos ya. Amigos, yo soy Diana Villa, y quiero invitarlos a que escuchen mi música a través de la página www.pandashowradio.com ¿Tú la conoces? ¡Las bromas en el Panda Show! Chavales. Échale manita, échale manita. Bueno. 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 Está bien, con esto. ¡Pandashow! ¿Por qué no contesta? No sé, te digo que si salí a la calle y voy a depender que estuve enojada, no, no sé. ¡Uy, no! ¿Por qué está? Pero pues es como para que contestara el teléfono, ¿no? Sí, sí, te digo nada cuando llegas tarde. Esa me da igual, porque tú ya no me interesas, ni como hombre, ni como pareja, ni como nada. Porque ni para eso eres buena. ¿Está cuatro años a la basura se fueron? Ay, Mario, ¿por qué? ¿Está cuatro años que los puedo recuperar con otra persona? O sea, puedes rehacer tu vida a tú mismo. ¿Sí me entiendes? ¿Está en serio? O sea, cuatro años que acabas de tirar de lo que hemos pasado, o sea, nosotros que empezamos desde el trabajo hasta ahorita. ¿Eso qué? ¿Eso qué no importa? Tú puedes empezar con otra persona. Ya te dije yo, mira, yo no, yo a esta persona lo quiero mucho, lo amo. Es todo para mí, o sea, tú entiendes, así como te empecé a amar a ti, así a nuestra persona, en serio. Así lo quiero, lo amo, es mi vida. O sea, tú no puedes amar a una persona en tres meses, o sea, no es posible. Ay, Mario, si a ti te empecé a amar, o sea, no nos dimos mucho tiempo de noves y te empecé a amar y te quises tal y como eras, o sea, ahora, ¿por qué no puedo apagar a otra persona? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué? Porque no puedes amar a una persona en tres meses, o sea, ¿qué te da esa persona que no te puede dar? Yo luché mucho por ti y así me pagas. Bueno, no es buena también el grano, ni para la cama eres buena, o sea, no me sirves, no me funciona, ya no, ya no me, ya no, ni siquiera ni el grano. Ya, la verdad. Ya no, ya ahorita salgo para la plaza y voy a saber qué poli y vas a ver de lo que soy capaz. Mario, por favor, le hagan de eso. ¡Bandita! ¡Sokito, loco! ¡Poli, panazo! Reina, pero empezaste a caer en contradicciones, primero dijiste en la primera parte que no ibas a trabajar a la plaza, y después que sí, y después te dije que le dijeras que si era este nombrecito, ahorita le llamo por teléfono para que ya les... ¡No, pues ahorita que llegue a la plaza! ¿Qué pasó, hijo? Es que estoy nerviosa, pana, ¿te entiendes? Estoy nerviosa. ¿Y por qué estás nerviosa, chancluda? No sé, es la primera vez que entra mi llamada y estoy así como que bien nerviosa, ¿no? Oye, y aparte está aquí, anda por aquí por mi casa, y si sube y me golpea, pandita, ¿qué? ¿No vas a venir a hacer un paro? Ah, pues claro que sí. Oye, pero ¿alguna vez te ha golpeado? No, no, nunca. Nunca, nunca, nunca. Oye, bueno, yo te hago un paro si tú me haces un paro. A ver, dime, pandita. Pero, dime. ¿Qué pasa? Dale, panda, ¿eh? Espérate, un paro de traernos unos tamales. Ah, claro, panda, ya sabes. Es que la nena trae guambe. Sí, vamos a hacer unos tamales bien ricos, panda. ¿De lo neta? Sí, bien ricos, ahí luego te voy a mandar unos tamalitos. Déjale, hablo yo. ¿Qué nombre quieres que me llame? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo quieres que me llame? Eh, Armando, Armando. Eh, un apellido oficial. Armando. Ah, dame un apellido, el que se te venga a la mente, el primero, el primero. Armando. Paneagua, Paneagua, Paneagua. La plaza, ¿cómo es que se llama la plaza? Gran Terraza, está aquí en lo más verde. La Terraza, muy bien. Vamos a ver si podemos acá, potorrearnos los barcos, el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Sí, bueno, probando, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Sí, bueno. Oficial, Paneagua. Sí, yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Qué le dijiste a Reina? Que le dije, ¿quién eres tú, para empezar? Su nuevo galán. ¿Su qué, perdón? Su nuevo galán, su nuevo pareja. Por el niño, por el niño, por el niño, porque está acostumbrado a estar contigo y no quería lastimar al niño y quería que... O sea, no sé, que el niño no saliera afectado, pero pues ya no lo voy a hacer ni por el niño, ya lo hago por mí, lo hago por mi felicidad. Mi mamá, yo sé que me va a apoyar y yo sé que este... O sea, yo, más que nada, el niño, es obvio, si quieres, puedes venir a verlo, a mí no me importa eso. Pero ya estar contigo ya es un infierno. Ya no, ya no quiero estar contigo. ¿Sabes qué te va a hacer la vida imposible? No nos hagamos más daño. Sé maduro, no sé. Entiéndelo, ya. Madura, en serio. Es lo que te hace falta, madura. ¡Ay, patito, ya me acuerdas! No manches, que no escuchaste lo que te dijo. Te dijo, te voy a hacer la vida imposible. ¡Ay, patito! Espérate, espérate. A ver, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica este hombre? Pero vamos ahí en el bazar de lo mayor, en un puesto de ropa y ahí... Oye, bueno, mira, ahorita le vas a llamar y le vas a decir, oye, 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 espérate, espérate. ¿Cómo que me vas a hacer la vida imposible, este...? Utiliza palabras que tú sepas que él le puede emprender un poco más. Digo, no sé, ustedes se conocen. Como, por ejemplo, Naquito, ¿no? Oye, ¿cómo que me vas a hacer la vida imposible, Naquito? Te estoy pidiendo, por ejemplo, de... Mira, dime una cosa, o sea, que no entiendes de lo que te estoy diciendo. Lo nuestro no funciona y yo tengo a alguien más que me está motivando en la vida. O sea, si tú quieres, me estás amenazando con hacer la vida imposible, yo te puedo hacer la vida imposible más porque no vas a ver a... ¿Tienen hijos ustedes? Sí, uno. Ok, y si no ahorita hablo con... Invéntate un nombre, con Felipe o con Carlos. Ahorita le hablo a Carlos para que te llame y a ver si como hombrecito, como hombrecito, como le estás hablando a mí, le hablas a él, ¿ok? Sí, 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 está bien. Y si te dice, sí, que me hable, que... Y ahorita, pues, le llame el supuesto que va a ser acá tu camarada. ¿Listo? Sí, sí, está bien, Paldá. ¡Marcamos ahora! Hola, yo soy su amiga Irán Castillo y les mando muchos saludos a todos los del Panda Show. ¡Las bromas en el Panda Show! Te recuerda cómo que me vas a hacer la vida imposible. Más, más. Bueno. Sí, bueno. Mario. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que me vas a hacer la vida imposible? O sea, es más fácil que ya te lo haga a ti. Aparte, esta persona sabe que estoy juntada y obvio, por obvio, o sea, no me la puedes hacer imposible. Es más fácil que ya te lo haga imposible a ti, Mario. En serio. Y de verdad, Mari, esto me molesta contigo. O sea, ¿qué es eso de que te voy a hacer? O sea, ¿qué no te basta que me has hecho la vida imposible cuatro años? O sea, ¿no te basta, Mario? ¿En serio? O sea, y todavía más aparte de que te voy a dejar al contrario. De que te voy a dejar te pones a hacer... Este es lo peor, este es un acto, en serio. No, no entiendo. En serio, Mario, ¿eh? En serio, no sé qué piensas. O sea, entiende. ¿Qué parte es la que te voy a dejar? De la que ya no... No, no me entiendo contigo. No, no te cae en tu pabezita. Sí, Mario. Es que no es... O sea, tú lo tomas muy fácil porque ya tienes a una persona. Pero yo no tengo a nadie. Y más bien, ¿sabes qué? Porque ya que yo te voy a conocer a esa persona, o sea, esa persona no va a venir para contarlo. Mario, por favor, no me hagas reír, en serio. O sea, tú obviamente esta persona no se va a dejar. Si quieres te lo puedo pasar, este, no sé. Ahorita que llegue yo a la plaza le digo que te hable. Y a ver si de verdad eres muy acá. Es que te enfrentas con él. O sea, así como te has puesto conmigo y así como luego te pones ahí a llegar en la calle. Si se aleja con él, en serio, si de verdad tienes muchos, aleja con él. O sea, por si yo aleja contigo, ya sabes que no. No. La verdad ya no, ya ni me motiva a alejar contigo porque... ¿Por qué crees que viene? Enoja, se hace así como que parece vieja, se enoja y luego no me contesta. ¿Cuánto tiempo llevan de... ¿Casados? Ya cuatro años. Cuatro años. Pues más bien como que está llamando o está en una llamada y no quiere contestar. ¿Ya? Ay, pues... Oye, ¿y si tu marido te está engañando? ¿No crees que te está engañando? Ay, yo también me engaño cuando anda en la plaza. ¿No crees que no? Si no es roma, es verdad. ¿Neta? ¿Con quién le pones el cuerno ahí en la plaza? Oye, ¿y si está bien? Tómalo. No sé, pues es el que nos diste. A ver, repítemelo. Cero cuarenta y cuatro. Ajá. Cincuenta y cinco. Ok. Manda tu correo electrónico a quieraunabroma.com. Claro, si no entra tu llamada. Sí, contestamos. Pero pues el teléfono está bien, chancuruda. Sí, ya, ya. Ya, ya, ya. A ver, hermano, ¿por qué le estás espantando por tu boca? A ver, a ver, a ver, no me presiones. No se tiene que decir, anda mal acá otra vez. Tienes que decir, otra por tu bolera. Mario. Mario. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Oye, Mario. Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde estás? Ando en la calle. ¿Qué pasó? Dime. Mario, oye, este, necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Ay, pues de ahorita, Mario. ¿Cómo te saliste? Todo lo que me estás diciendo. O sea, no se vale, Mario, que tú me hagas esto. En serio. Por eso. Dime de qué quieres hablar. O sea, siempre estamos peleando. ¿Qué quieres? Pues sí, Mario. Pero por eso. Por eso. Porque siempre estamos peleando. Yo ya te dije que le voy a poner una solución a todo esto. O sea, quiero decirte algo, Mario. Sí, dime. Te escucho. ¿Es qué? No sé cómo decirte, Mario. O sea, ando con un policía de ahí de la terraza, Mario. De mi trabajo. ¿No te oí bien? ¿Qué dijiste? O sea, ando con un policía de ahí de la terraza. Estoy trabajando, estoy trabajando. Si no dices, si no dices. ¿Por eso, por 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 eso, ¿te acuerdas de mi niño de ese trabajo? Sí, Mario. ¿Por qué? O sea, ya es que ya mataste. O sea, no es de ahorita las peleas. Ya llevan tiempo atrás y no, no es de ahorita y ya. O sea, ya mejor lo voy a... Con otra persona lo voy a intentar, Mario. Porque tú ya... O sea, ya diario peleares. O sea, ya me tienes harta. En serio, ya mejor que las cosas se queden así. Llegas ahorita a la casa y sacas las cosas mejor. Y este... Ya, mejor así. De cada quien... Vete con tu mamá, no sé. Vete de la casa, en serio. Y ahorita lo voy a hablar con mi mamá. De hecho, no voy a ir a trabajar. Voy a hablar con mi mamá y este... Quiero que sacas tu cosas. Por favor, Mario. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay ganas de tu cosas? Se entiende. Se entiende. Ando con... Se entiende. Ando con otra persona. O sea, no... ¿Qué? No te está en tu cabecita. Que ando con otra persona ahí. Es mejor que tú, Mario. En serio, la verdad. Tú ni nos das tiempo a nosotros. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres estar conmigo? ¿Para qué? Estás peleando. Lo acabas de decir. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Estoy solo de menos. Tres, cuatro meses. Solo de menos. Ah, ¿me estás viendo la cara? Sí. O sea, como si dice que a mí me estás viendo la cara. Sí, Mario. Eso no es de ahorita. O sea, ya llevo como cuatro meses apenas. Ya, pero ya hasta aquí fue el vaso que derramó todo el agua. Ya, o sea, sabes que ya mejor cada quien por su parte. No sé. En serio. ¿Por qué te esperas hasta ahorita? ¿No lo podías decir antes? Mario, ¿ya cuántas veces peleamos? Ya todo el tiempo es de pelear por Dios. O sea, ya, por ti, tú y yo ya no estamos juntos. Ya, no, en la noche ya también estamos juntos. O sea, tú llegas y yo me voy. O sea, ya para qué, qué caso tiene estar juntos. La verdad, Mario, ya, mejor así. Dejar las cosas así. En serio, Mario. Cuídate, porque te voy a dar en el hocico. ¿Tú y cuántos más? Yo solito. No necesito... ...ve gigas de nadie. Ya me dijo que vas a venir a la terraza. Sí. Yo voy a venir y vas a ver que te voy a buscar. Te voy a partir toda tu mandarina en cargos. ¿En cuánto tiempo llegas? Ya estoy aquí, casi llegando. No puedes entender que ya no la has feliz. Tú sí la haces feliz, dime. Claro. ¿No la ves sonriente cuando lleguen las mañanas a la casa? Ah, ahora veo por qué llega. Más bien, ¿por qué llega de malas en las mañanas? ¿Eh? ¿Por qué crees que llega con una sonrisa? Mira, mi chavo. Tú eres el pinche. Policía secundario. Te dicen, te llaman. Sí, policía medrioca. Es igual que todos los idiotas que no saben tratar a una mujer. Nomás, escúchate. Nomás, escúchate. A la mujer, mira. Hay que tratarla bonito. Hay que hablarle bien al oído. Hay que ayudarle en sus trabajos. ¿Y lo que yo hago con la reina? ¿Qué haces? Así que, así que vente para acá. Bueno. Espérame ahí nada más. Ahí voy para allá. Aquí te voy a esperar y con la escuadra. Hijo de la guayaba. Soquito, lento. Oye, mija, mija, ¿sí estarás cerca de la plaza tú? Sí, como veinte y media hora. No manches. Sí, pandita. A lo mejor marcar lentes de aquí. Alguna tontería. Este es un comunicado urgente a los que trabajan como policías en la plaza Terrazas. Atención, atención. A los corporativos de plaza Terrazas huyan que un loco va para allá. Atención. Oye, pues ya vamos a cerrar la broma, llámale. Oye, ya me habló, este, ya me habló, este... Armando. Armando, ya me dijo que eres un naco. ¿Sabes qué? Mira, ahorrate, ahorrate en verdad. Y porque, pues, él te dio que es policía y me falta decirte lo peor. Y él le dice, ¿cómo soy yo? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle que es mole de olla. Atención, atención. Corporativos de plaza Terrazas huyan, huyan. Sí, bueno. Mario. Oye, ¿qué quieres? O sea, ya dije que ya voy para la plaza. Mario, Mario, escúchame. Se está alarmando, que no sé qué. Mario, Mario, escucha, escucha. Oye. A ver, dime, dime. Ya, por favor, Mario, cálmate, en serio. Oye, es que ya me dijo que te acabo de hablar, ya. Yo le di tu teléfono, así, la regué. Pero ya, o sea, si lo de nosotros no se puede en mi vida, pues mejor así ya. Haz tu vida, en serio. Haz tu vida. Que seas feliz y ya déjame hacer mi vida con él. En serio, Mario. Si no es conmigo, con nadie. ¿Está bien? Ay, Mario, por Dios, ¿qué te pasa, Mario? Bien novelera, el güey. Si no es conmigo. Si la Maricruz es mía, no será de nadie. ¿Cómo se llamaba el de la novela esa de la si la Maricruz no es mía? ¿Cómo se llamaba? Este, ay, no recuerdo ahorita, Juanita. Sí, oye, se escuchó patético, ¿verdad? Si no es mía, no, será de nadie. Oye, algo, algún detallito por lo que le puedas rematar. De que le pueda relatar, no. Rematar, no sé, algo de los niños, este, algo de que ya les... ¿Con quién viven, este, reina? En casa de mis papás. Aquí en la casa de mis papás, aquí estamos viviendo. Oye, ¿y no está ahí tu mamá? Sí, pero ya me bajé de mi casa. Te digo que bajé a la calle, igual. No, pero no.